Este fin de semana pasado, el reverendo Pat Morphine, quien es el director de la Casa del Migrante en la ciudad de Tijuana, México, visitó nuestra ciudad. La misión de Morphine es ayudar a todos aquellos que por una u otra razón son expulsados de este país. En los días que estuvo en nuestra ciudad, pudo convivir con gente de nuestra comunidad y dio despimonios de las problemáticas reales que día a día enfrentan en la Casa del Migrante. También recalcó la importancia de poder colaborar con este tipo de causas, ya que es difícil que una sola persona logre el trabajo que desarrollan. Que todos unimos de raíces, unigracia, unigracia. Agradecemos a nuestros amigos de 2 más 2KC por esta información. Búsquelos todos los jueves.